Estamos en la organización de una clínica que es parte de la escuela de directores técnicos de aquí de la zona que estamos hace 25 años, me toca estar al frente y bueno siempre estamos trabajando en pos de la capacitación de los compañeros que se han recibido y todo aquel que quiera introducirse en el mundo del fútbol. Esto va a servir un poco de previa para el curso oficial que tenemos, que se da todos los años, que dura dos años hoy y que lo damos en Madrid, en Rawson y Trelego. Nosotros ya somos 250 técnicos en la zona, es el curso oficial, la única institución que da los títulos en la zona de técnico profesional de fútbol que son dos años, el primer año instructor nacional y el segundo año director técnico nacional de fútbol. La clínica la va a dictar Cristian Toro, un chico madrinense formado en Europa, hace varios años que está allá con una vasta experiencia, fue entrenador de las chicas del Valencia de España. Esto va a ser en el Club JJ Moreno de Puerto Madryn el día sábado 27 de enero. Nosotros vamos a estar acá en las oficinas del CITRAED, que es San Martín 824, hoy por la mañana y seguramente la semana que viene en la misma manera, martes y miércoles, vamos a estar inscribiendo acá en esta dirección. ¿Tiene algún costo? Tiene un costo de 300 pesos para los técnicos no recibidos y 200 si tenés la cuota el día de la asociación.